¿Cuál es el humor en los momentos graves, dramáticos y terribles? Eso evidentemente ha sido dos distensiones buenísimas. Aunque yo considero que con los mozos es un amor de verano lo que está sucediendo, pero bueno, dejámoslo correr, porque hemos cambiado en seis meses de opinión y ahora podemos cambiar otra vez, dejámoslo correr este asunto. Pero ese momento fue muy interesante. En primer lugar, un momento maravilloso, que es que por una vez los políticos tuvieron que callarse y dejar paso a los profesionales por una cuestión política. ¿Por qué? ¿Quién hablaba? ¿Madrid o Barcelona? La frase es muy divertida porque es una mezcla, como haría yo, entre catalán y castellano, encantadora. Y el resultado me pareció bueno para el momento de distender. Fue un momento de distensión, con camiseta incluida y demás, que también está divertido. Pero fue uno de los momentos más interesantes y digno de un trabajo. Ambas cosas, ¿eh? Luego sucedió lo del cordobés, evidentemente, es que era muy divertido, ¿no? Bueno, divertido. Yo me cargo del humor negro, pero sinceramente cuando ves el vídeo, es aquel señor amenazando al ándalus y haciendo todas esas cosas con ese acento y esa cosa. El humor, claro, al decir que es absurda la vida social, está diciendo que es absurda el régimen que la controla. El humor que causa daño es enorme. Siempre ha existido. El humor contra colectivos, contra minorías, el humor hecho por las propias dictaduras contra sus enemigos. Ese sí, ha sido un humor clarísimamente de persecución del otro. Twitter está lleno de Twitch de este tipo, quiero decir que no... Sí, estamos en una verdadera hiperinflación. Entonces, claro, solucionarlo con juicios, creo que no es la solución. Aunque, en determinados momentos, sí que es cierto que se pueden poner unas determinadas multas, no sé, limpiar las calles o hacer los sistemas... Yo considero que las multas, a los políticos también, a los futbolistas también, yo lo pondría, pero bueno, eso... A mí me gusta mucho más este tipo de condenas justicieras que hay, ¿no? Evidentemente, cárcel me parece una barbaridad por una opinión, sea la que sea, ¿no? Y las multas relativas. El humor negro es una parte de estos ataques a colectivos, personas, acontecimientos concretos, dramáticos y condenables, en donde te estás riendo de algo que, teóricamente, está prohibido socialmente, no digo políticamente o judicialmente, que es un campo mucho más amplio, ¿no? Simplemente moralmente. Entonces, el humor negro es justamente eso. Es un aparillante del humor del absurdo que vuelve absurdo a situaciones, pero situaciones o colectivos o personas o ideas o... Y entonces, en esa parte de absurdo, y pasar los límites. Y es que si no hace gracia, si no te ríen el chiste, ¿no? El humor es el humor cuando hace gracia, si no, no lo es. Entonces, simplemente el que queda patético y el que queda humorístico, ¿no? Es el idiota que ha hecho un chiste machista en un bar y no se ríen los compañeros. Muchos colectivos, cuando están adoptando, volvemos al tema, cuando adoptan una fuerte conciencia de sí mismos, pasan por dos épocas. Una de prevención y luchar contra el anti, lo que sea, ¿no? Y otra en donde, con el humor, logran atacar esa posición y al mismo tiempo asumir muchos chistes. Las personas que cuentan machiste de judíos son los judíos, ¿no? Pero son justamente los judíos que están perfectamente convencidos de su personalidad y que saben lo que es el antisemitismo. Yo creo que si España ha sido el primer país, no el primer país, pero el más emblemático en adoptar el matrimonio homosexual con la ley Zapatero, fue por las series españolas de los años 90, que siempre tenían unos personajes gays encantadores y humorísticos, o con esa serie que en realidad a mí tampoco me... que era a quien a quien viva, ¿no? Y muchas otras, ¿eh? Y muchas otras, ¿eh?